Para continuar con nuestro trabajo en este video, lo que vamos a hacer es el uso de la función contar sí. Para traer las inasistencias de nuestros alumnos, vamos a contar, pero con una condición. Vamos a contar sí, y lo que nos dice es que necesita un intervalo, vamos a darle el intervalo, y después vamos a continuar con un punto y coma para dar el criterio. Nuestro criterio es que encuentre el texto NA en mayúsculas, y ahora sí vamos a cerrar la función. Vamos a darle un Enter, y como nos damos cuenta, ya el autocompletar que ha sugerido es llenar toda la base de datos con esta misma función. Así de fácil es contarla sin asistencias.